Hola que tal mi nombre es Javier Gámez de laacademiaviral.com He creado este video porque quiero mostrarte una de las nuevas formas o maneras que están surgiendo para hacer dinero con los medios sociales Y a que me refiero, bueno porque está surgiendo la carrera de ser consultor o consultora gerente de medios sociales Así es que te dejo este video, te dejo la información y conoce que requisitos se necesitan para convertirte en consultor de medios sociales Disfrútalo y nos veremos pronto ¿Por qué deberías convertirte en consultor o consultora de medios sociales? Quiero presentarte este video con dos fines El primero por supuesto es el que te acabo de comentar Es el de convertirte en consultor o en gerente de medios sociales o social media Y el segundo es que si tienes un negocio, un pequeño negocio local Es importante que vayas pensando en lo que vas a ver en este video Normalmente o vamos a llamarle el marketing tradicional En la cual se utiliza para promoción o ventas de productos y servicios son los siguientes Uno de los medios que se utilizan para promocionar productos o servicios son por ejemplo los volantes o los flyers Son aquellas pequeñas hojas que se van repartiendo en las casas, etc. Pero también existen las revistas Hay muchísimo tipo de revistas de todo tipo en la cual tú te das cuenta de que existe también una gran cantidad de avisos en cada una de esas revistas Otro de los medios masivos para poder promocionarse por supuesto es la prensa o el periódico También te darás cuenta de que en cada edición de cada día aparecen una gran cantidad de avisos de diferente giro Otro medio por supuesto es la televisión Tú sabes que la televisión es un medio masivo Es un medio caro por supuesto Es un medio en la cual la gente, cabe decirlo, gasta muchísimo tiempo frente a su televisor Y otro de los medios es el directorio o sección amarilla, directorio telefónico o sección amarilla Este medio, quiero hacer un poquito de hincapié, es probablemente el que vaya a desaparecer muy prontamente ¿Por qué te lo comento? Bueno, simplemente hazte una pregunta ¿Cuántas veces durante estos últimos meses has consultado la sección amarilla o el directorio telefónico para buscar información que te interese? Posiblemente la respuesta sea una o dos o quizá hasta la fecha ya no usas ese directorio amarillo Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que la forma de comunicarse está cambiando Y como consecuencia la forma de hacer negocios también está cambiando ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, tú conoces perfectamente la computadora y sabes también que en la computadora puedes comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo Así también puedes estar buscando información, todo tipo de información Inclusive puedes hacer compras o puedes buscar proveedores Y esas compras inclusive pueden estar dentro de tu país o fuera de tu país Es decir, la computadora es uno de los medios que actualmente se utilizan muchísimo para hacer negocios y para buscar información Y por supuesto también se utiliza para comunicarse Pero no simplemente la computadora se utiliza, también existe el teléfono Y dentro de los teléfonos móviles te darás cuenta también que puedes, por supuesto, además de comunicarte puedes estar buscando información Y dentro de lo que es el iPod, dentro de lo que es el iPod, el famoso iPod también puedes, además por supuesto de comunicarte como te lo comento También puedes estar buscando información de todo tipo Y existe también la nueva tableta o tablet como quieras llamarle En la cual es una pantalla un poquito más grande, cerca de 7 pulgadas Pero que también se está utilizando muchísimo para comunicarte, para buscar información, para hacer negocios, etc. ¿Qué significa esto? Bueno, la tecnología está cambiando y también están cambiando las nuevas formas de comunicarse Y por supuesto también está cambiando la forma de hacer negocio Y la forma de hacer negocio es que debes de cambiar o debes de promocionarte de una manera totalmente diferente Existe actualmente una gran cantidad de redes sociales Ha habido un boom y actualmente es un boom esas redes sociales Existen muchísimas, como te comento, sin embargo, hay algunas de ellas que sí están sobresaliendo Como Facebook, como YouTube, que es la plataforma de video Otra de ellas es la de Google+, o Google+, y otra por supuesto también es Twitter Y otra más que también se utiliza mucho es la de LinkedIn Hay otras muchas más, por supuesto, pero estas que te acabo de mencionar son aquellas las cuales están sobresaliendo entre todas las demás Quiero presentarte algunas estadísticas sobre lo que es Facebook ¿Qué es lo que está sucediendo con esta plataforma de Facebook? Con este medio social llamado Facebook No te voy a leer todos los 11 puntos porque nos vamos a llevar una gran cantidad de tiempo Puedes tener tú el video en cualquier momento y leerlos Pero por ejemplo, el número 8 donde dice que hay más de 250 millones de usuarios activos Que actualmente se conectan a Facebook a través de sus móviles Sus móviles me refiero a los teléfonos celulares o a las herramientas que puedes cargar fácilmente en tu bolsillo o en tus accesorios personales Por ejemplo, el número 4 sobre 900 millones de actividades Por la cual la gente interactúa como páginas, eventos, etc. La número 5, más de 30 billones de contenido entre webs, noticias, historias, blog, notas, etc. Son compartidas cada mes Si te das cuenta, es una gran cantidad de gente que está diariamente haciendo un montón de actividades diferentes Dentro de lo que es Facebook Quiero hacer hincapié en dos plataformas importantes Una de ellas es Facebook Que tiene más de 800 millones de personas o usuarios activos en Facebook Hace algún par de quizá meses o quizá menos Hice otro video en el cual estaba comentando acerca de que había 700 millones de personas Hoy son 800 millones Y esto ya es increíble Por supuesto que va a seguir creciendo el número de usuarios activos en Facebook Te comentaba de la plataforma de YouTube Por supuesto que la has de conocer Sin embargo, YouTube, este dato es importante Es el segundo motor de búsqueda más usado Déjame presentarte alguna información sobre lo que son los medios sociales Las redes sociales Para que veas qué es lo que está ocurriendo Facebook, como te comenté Tiene más de 800 millones de usuarios activos Twitter, 200 millones de posts por día Eso significa que diariamente se escriben 250 millones de artículos en Twitter YouTube tiene 3 billones de visitas diarias Te repito, son 3 billones de visitas diarias Esto es realmente increíble Como te puedes dar cuenta Existe una gran cantidad de gente, de usuarios Que está utilizando los medios sociales Ve pensando seriamente lo que está ocurriendo actualmente con los medios sociales ¿Qué significa esto? En otras palabras Lo que significa es que la gente La gente está dentro o atrás de estos medios sociales Y si estás tratando de buscar usuarios Y si estás tratando de buscar personas para un nicho de mercado Y llegas a preguntarme ¿En dónde puedo encontrar gente que esté interesado en mis productos o en mis servicios? Bueno, tienes varias opciones Tienes los medios sociales Y te aseguro que ahí es donde vas a encontrar tus nichos de mercado Así es que, te comentaba al principio Que si tienes un pequeño negocio local Es importante que vayas pensando en promocionar tus productos o tus servicios A través de estos medios sociales Quiero comentarte algo muy importante Acerca de las herramientas de marketing Existen muchas herramientas de marketing Quiero comentarte algunas de ellas nada más Por ejemplo, AIDA AIDA es el acrónimo de que significa Atención, interés, deseo y acción No te voy a explicar cada una de ellas Solamente quiero hacerte hincapié Acerca de lo que son las herramientas de marketing La otra son las 4 P's de la mercadotecnia Ahora bien A lo que voy es lo siguiente Los mercadólogos La gente especializada Que está trabajando Que está investigando 100% Cómo promocionar Que está investigando Nuevas herramientas de marketing Han encontrado precisamente Las redes sociales Como una herramienta más de marketing Para promocionar productos y servicios Te repito Las redes sociales O los medios sociales Actualmente se utilizan Como herramienta de marketing Y esto es importante Que lo llegues a comprender Son Por supuesto Se utilizan para comunicarse Para poder Estar en contacto con las personas Etcétera Pero Existe mucha gente Que está conectada Una gran cantidad de gente Que está conectada Diariamente en esos medios sociales Así es que los mercadólogos Han creado O han usado O están usando Estas medios sociales Como herramientas de marketing Solamente como herramientas de marketing Y así es como tenemos que verlo O así es como tienes que verlo tú también Ahora bien Si estás interesado O interesada En convertirte en asesor O en consultor O en gerente de social media O de medios sociales Es importante que conozcas Qué es lo que se necesita Para convertirte en este tipo de consultores Qué habilidades Qué conocimientos se necesitan Así es que Quiero regalarte Este pequeño informe Sobre lo que es Social media Sobre lo que son los requisitos Sobre lo que tienes que comenzar a conocer Para convertirte en un gerente De social media O de medios sociales Así es que Te voy a dejar el link Es www.academiaviral.com Social media Para que descargues Este informe Sobre los requisitos Algunos de los requisitos Que se requieren Para ser gerente De social media Te repito Es www.academiaviral.com Social media Es un libro 100% gratuito Te lo regalo Y solamente espero Que lo descargues Bien Eso es todo Te doy las gracias Por tu tiempo Y espero verte pronto Como asesor De medios sociales Gracias